Buen día, llegó el momento de hacer mi primer unboxing, vamos a ver qué hay en esta cajita que vino por MercadoLibre y el Drone bien abierto, veremos, veremos qué es lo que trae este Drone tiene una cajita, trae manuales, todo en chino y acá está en inglés, acá hay como otro manualcito y en la mitad comienza el chino, inglés, chino, bueno veremos qué trae, una de las baterías, aquí está otra batería más y la tercera batería, bien, vienen las tres, aquí vienen protectores de las hélices, tengo cuatro, en esta caja, dos patitas se pueden poner acá abajo, este es el Dronecito, muy chiquitito, acá hay dos, solamente dos hélices de repuesto vienen, estas son tapitas, si yo quiero reemplazar estas patitas, le pongo esta ruedita de pata y las uso con estas otras, que se ponen fácilmente acá, vamos a ver después cómo lo vamos a hacer para volar, hay que cargar baterías, y ya no vino casi más nada, y aquí está el control remoto, estas son antenas que no sirven para nada, pero están de adorno y esto se abre así, seguramente, y acá se puede calzar el móvil, busco el móvil, ¿dónde estará el móvil? que está filmando señores del móvil, que odio a tener el móvil, bueno, trae un cable de USB, como para cargar seguramente las baterías, y trae también, por último, ya no quedamos nada, un destornillador chiquito, eso es todo lo que trae este Drone SG106, cuadricóptero, remoto control, pensé que me iba a traer la cámara 1080 y acá dice dual camera, 4K, mentira, bueno, es lo que hay, señores, bueno, aquí les presenté esto, a ver si lo ponemos a cargar, para cargar la batería uso el mismo cargador del móvil, del teléfono, lo conecto acá, y el cargadorcito trae acá, ahí se prende una luz roja, que supongo que cuando esté cargado frontero, se va a poner verde, ahí empecé a hacer pruebas para tratar de hacerlo volar al Drone, enciendo el motor, ahí enciende, pero no levanta vuelo, no hay forma de que levante vuelo, toca el piso, le falta, le falta fuerza, ahí está él, ahí está, última prueba. No entendía por qué pasaba esto, después lo consulté a un amigo dronero de acá de Román a Darío, y Darío me dice que estos drones traen las hélices A y B que van colocadas de forma intercalada, hay una A, una B, una A y una B, dando la vuelta como las agujas del reloj del dron, ¿y qué pasa? Al examinarlo nos encontramos que el dron tenía tres hélices B y una sola A y ese era el problema, entonces al querer volar una hélice tiraba aire para arriba y las otras tres para abajo y por eso se balanceaba de esa manera. Luego en casa probé hacerlo volar en el espacio reducido que tengo y se levantó perfectamente y voló como ustedes pueden ver en estas dos secuencias pequeñas, el dron está andando.